Hola a todos. Hoy nos adentraremos en el mundo de un medicamento llamado Adalimumab, comúnmente conocido por su nombre comercial, UMIDA. Como en todas nuestras discusiones, esto es solo con fines educativos. Si tienen preguntas o preocupaciones relacionadas con la salud, siempre consulten a un profesional médico. Descripción. El Adalimumab, a menudo reconocido por su nombre comercial UMIDA, es un medicamento biológico que pertenece a la categoría de bloqueadores del factor de necrosis tumoral, TNF. Funciona al dirigirse y neutralizar el TNF, una sustancia en el cuerpo que causa inflamación y puede llevar a enfermedades del sistema inmunológico. Aprobado inicialmente por la FDA en 2002, se usa para tratar diversas condiciones autoinmunes, incluyendo artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, psoriasis en placas y artritis idiopática juvenil. UMIDA ayuda a reducir los signos y síntomas de estas condiciones, mejora la función física e inhibe la progresión del daño estructural. También se prescribe para la oveitis no infecciosa, una inflamación de la capa media del ojo. Advertencias El Adalimumab viene con su conjunto de precauciones. Puede reducir la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones. Se han reportado infecciones graves, incluyendo tuberculosis, TB, sepsis bacteriana, infecciones fúngicas invasivas e infecciones por patógenos oportunistas en pacientes que reciben UMIDA. Se debe hacer una prueba de TB latente antes de comenzar con UMIDA y durante la terapia. Si se detecta TB latente, se debe iniciar el tratamiento para TB antes de comenzar con UMIDA. UMIDA también está asociado con un mayor riesgo de malignidades, incluyendo linfoma y otros tipos de cáncer, algunos fatales. Antes de tomar este medicamento Antes de comenzar con Adalimumab, se deben considerar varios factores. Es esencial informar a su proveedor de atención médica si es alérgico al medicamento. Dado su impacto en el sistema inmunológico, aquellos con infecciones o antecedentes de infecciones recurrentes deben discutir los riesgos y beneficios potenciales con su médico. Si tiene algún historial de TB, hepatitis B, insuficiencia cardíaca, síndrome similar a lupus, trastornos desmielinizantes, como la esclerosis múltiple o cualquier otra condición del sistema inmunológico, es crucial informar a su proveedor de atención médica. Se recomienda un monitoreo regular para aquellos con estas condiciones. No debe tomar Adalimumab si tiene una infección activa o está en riesgo de infecciones, ya que puede empeorar o aumentar el riesgo de nuevas infecciones. Informe a su proveedor de atención médica si está programado para cirugía, tiene algún corte o herida abierta, o ha recibido recientemente o planea recibir una vacuna. Las vacunas vivas deben evitarse mientras esté con humida. Antes de comenzar el medicamento, informe a su médico si alguna vez ha tenido cáncer, problemas hepáticos, trastornos sanguíneos, trastornos del sistema nervioso, problemas cardíacos, o si tiene antecedentes de reacciones alérgicas al caucho o al látex. También es esencial informar a su proveedor de atención médica si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. No se conocen bien los efectos de humida en un bebé en desarrollo o en un bebé lactante, por lo que se recomienda una discusión detallada con su médico. Efectos secundarios Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, y el Adalimumab no es una excepción. Los efectos secundarios comunes incluyen reacciones en el sitio de la inyección, como enrojecimiento, erupción, hinchazón, picazón o hematomas, infecciones respiratorias superiores, dolores de cabeza y erupciones. Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios más graves, como infecciones graves, TB, infecciones fúngicas, reacciones neurológicas, como mareos, entumecimiento o problemas de visión, o signos de insuficiencia cardíaca, como dificultad para respirar, hinchazón de los tobillos o pies. Es esencial estar consciente de estos posibles efectos secundarios y consultar a su médico si experimenta síntomas inusuales. Además, existe el riesgo de desarrollar nuevas condiciones o empeorar las existentes, como síndrome similar al lupus, problemas hepáticos, problemas sanguíneos y ciertos tipos de cáncer. Los signos de estas condiciones pueden incluir fiebre persistente, hematomas, sangrado, palidez o cansancio inusual. Si nota alguno de estos síntomas, busque atención médica de inmediato. Además, el adalimumab puede causar reacciones alérgicas graves, incluyendo anafilaxis. Los síntomas pueden incluir erupción severa, picazón, dificultad para respirar e hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. Si experimenta alguno de estos síntomas, busque ayuda médica de emergencia de inmediato. Interacciones El adalimumab puede interactuar con otros medicamentos. Es de suma importancia informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente para evitar interacciones adversas. Esto incluye otros medicamentos biológicos, inmunosupresores y vacunas vivas. Dosis La dosis correcta es vital para la efectividad de cualquier medicamento. Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar adalimumab. El monitoreo regular y los chequeos periódicos pueden ayudar a garantizar la eficacia y seguridad del medicamento. La dosis de unira varía dependiendo de la condición que se esté tratando. Por ejemplo, para la artritis reumatoide, la dosis típica es de 40 miligramos cada dos semanas, pero esto puede ajustarse según la respuesta individual y los requisitos específicos de la condición. Se administra mediante inyección subcutánea y a menudo se enseña a los pacientes o cuidadores cómo administrar la inyección en casa. Asegúrese siempre de estar tomando la dosis correcta y nunca altere su dosis sin consultar a su proveedor de atención médica. Evitar Mientras esté con adalimumab, es aconsejable evitar las vacunas vivas y estar cerca de personas que hayan recibido vacunas vivas, ya que la capacidad de su sistema inmunológico para combatir infecciones puede estar reducida. También se recomienda evitar el contacto con personas que tengan infecciones, ya que puede ser más susceptible a contraer infecciones. FAQ Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para el adalimumab. Está aprobado para su uso en adultos y niños de dos años o más para ciertas condiciones, como la artritis idiopática juvenil y la enfermedad de Crohn. Sin embargo, su seguridad y efectividad en niños más pequeños para otras condiciones no están bien establecidas. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Conclusión Esto concluye nuestra visión general de la adalimumab. Recuerden, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulten con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar. Gracias por sintonizar. ¡Gracias!